Hace un par de meses fui a ver Morbius al cine y esta adaptación del vampiro tiene dos escenas poscréditos, así que vamos a comenzar a hablar sobre ellas. En la primera escena observamos que el personaje del buitre es teletransportado al universo de Venom por el hechizo fallido de Doctor Strange en No Way Home, apareciendo en una celda totalmente vacía. Las autoridades al investigarlo se dan cuenta que no tiene ningún cargo penal, lo que terminan de liberarlo y así concluye la primera escena. Y en la segunda vemos que Morbius se encuentra al buitre en algún punto del desierto con su traje mecánico similar al de Spider-Man Homecoming, ofreciendo el villano una alianza para ir en búsqueda de Spider-Man, formando poco a poco a los seis siniestros, pero del universo que está creando Sony, ya que a este equipo lo pudimos ver en No Way Home. Aunque no explican que Spider-Man está en ese universo dejándonos con esa duda a los fans. A mi parecer siento que el Spider-Man de ese universo es de Andrew Garfield. En fin, es todo por ahora. Si te gusta nuestro contenido te invito a que te suscribas al canal y nos dejes tu opinión en la caja de comentarios. Soy Charlie y nos vemos en el próximo video donde hablaremos sobre Marvel Zombies, así que activa la campanita.